¿Qué es la construcción de la infraestructura? En sí estamos con un 80% de estar en condiciones aptas para el inicio del año colado. ¿En cuanto a la financiación de alumnos ha habido una mejora en este año? ¿Ha aumentado el alumnado? ¿Cómo se mantiene? Por eso de la pandemia, en el año 2020-2021 ha habido algún incremento porque los estudiantes de las instituciones particulares han venido a la institución educativa, no solamente de acá de la provincia sino que también de la región y a veces uno o dos estudiantes que han venido de Lima. Pero ellos ya con esto del retorno a la presencialidad, ellos nuevamente están retornando a su institución educativa. La institución siempre se mantiene su número, un promedio de 150 estudiantes que tenemos en el Colegio Manuel Arevalo. ¿Cómo se va a hacer las clases presenciales, semipresenciales, tal vez en dos grupos? Manuel Arevalo tiene la facilidad de contar con una biblioteca que es bien amplia, entonces lo estamos nosotros acondicionando para que en la biblioteca que tiene la extensión de dos aulas allí pasemos a una sección para llegar a la presencialidad. Asimismo tenemos también un aula de innovaciones que también tiene la misma extensión que también albergaría un aula. En el caso de cuarto o quinto también tenemos alumnos que pueden caber en sus respectivas secciones porque tenemos dos secciones y también tenemos un comedor de estudiantes que por este de la pandemia no se va a expender alimentos en la institución educativa, entonces también ahí lo estamos ambientando porque ese comedor tiene una capacidad para 50 estudiantes, entonces ahí podrían entrar 30 estudiantes. Entonces solamente tenemos un poco de dificultad con una sección. Con el resto de secciones iríamos a la presencialidad total y con la otra sección estamos viendo de qué manera, qué estrategias utilizar para ver cómo trabajamos con una sección. Esa es la única dificultad que tenemos, con el resto estamos casi bien. Con el seguimiento de los maestros en cuanto al tema de la vacunación, ¿ya hay un porcentaje de 100% digamos o todavía hay algunos maestros que no se han vacunado? No, Manuel Arevalo tiene el 100%, no somos muchos, no somos 10 maestros y ellos sí, el 100% estamos vacunados con la tercera vaga. Finalmente, ¿qué decirle a los padres de familia y a los alumnos que van a volver a encontrarse con sus docentes luego de dos años? Bueno, los estudiantes están emocionados, ellos quieren regresar a las aulas, pero simplemente decirles a ellos también que una de las recomendaciones o de los protocolos de bioseguridad es que ellos también estén vacunados. Hemos hecho un seguimiento a nuestros estudiantes, casi el 100% también están con la segunda dosis y nuestros padres de familia también. Tenemos que tener conversaciones con ellos para establecer algunas medidas de tal manera que nos permita que la asistencia a la institución educativa sea en un ambiente seguro, no en un ambiente flexible, en donde el estudiante tenga un bienestar y desarrolle sus aprendizajes de la mejor manera. Nos estamos preparando para ello. Gracias. 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 Gracias.